Hola, este es el primer vídeo en una serie de vídeos que se llama los diarios de Gordon y en estos vídeos voy a hablar dos tres minutos sobre cosas que haya visto o cosas que haya hecho o algo así lo que sea vale hoy voy a hablar de dos cosas de dos sonidos que hacen en España que no hacemos en Inglaterra vale el primer sonido es qué significa pues yo no no lo sabía había visto muchas veces a la gente haciendo eso y yo pensaba que significaba algo como goodness gracious o ya te digo no no significa sí y es y es la manera que bueno que tienen los madrileños por lo menos es lo que donde lo he visto en Madrid los madrileños si quieren decir sí sin decir sí dicen entonces hay un poco de movimiento de cabeza y es ese sonido vale entonces es como un sí perezoso vale un lazy sí entonces si tú quieres decir sí en español puedes decir sí vale pero en inglés tenemos otras maneras no en inglés decimos yip yep ya sí pero en español vale segunda cosa en Madrid y yo no sé si ocurre en otros sitios pero en Madrid por ejemplo si estás fuera estás en en la calle y ves a un vecino o un amigo o lo que sea si quieres que te miren o te mire esa persona lo que haces es esto vale que es la versión inglesa de entonces usamos la p s t en inglés en Madrid por lo menos dicen tss 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 t por lo menos de madrid de la vez y yes y que es la versión vale entonces nos vemos en el siguiente vídeo voy a hablar de algo totalmente diferente hasta luego adiós y